El romance del establo de Belén Al llegar la medianoche y romper en ya el pernillo, las cien bestias despertaron y el establo se hizo vivo. Y se fueron acercando y alargaron hasta el niño sus cien cueños, anhelantes, como un bosque sacudido. Bajó un buen su aliento a mi rostro y se le exhaló sin ruido, y sus ojos fueron tiernos como llenos de los cielos. Una oveja lo frotaba con su vellón suavísimo, y las manos le lambían y cumplían los cabritos. Las paredes del establo se cubrieron sin sentirlo, de faizanes y de ovos, y de gallos y de mirros. Los faizanes descendieron y pasaban sobre el niño su ancha cola de colores, y las ocas de anchos picos arrelaban en las pajas, y el encambre de los mirros era un vuelo palpitante sobre el recién nacido. Y la virgen entre el bosque de los cuernos sin sentido, agitada, iba y venía sin poder tomar al niño. Y José, sonriendo, iba acercando a su auxilio, y era como un bosque, todo el establo conmovido. ¡Gracias!